No, no. Como usted dice, un tumor. Y como suele ocurrir en el mundo del fútbol, se evalúa la realidad de un equipo por lo que consigue, y a veces lo que produce es superior a lo que consigue. Es decir, México internamente siempre es muy crítico con cualquier ciclo que no llega a lo que creo que merece, que es ese famoso partido mundial. Pero a mí el proceso del Martino me pareció valioso, y este nuevo proceso con esta vuelta de tuerca que se ha dado para la Copa América, no por quienes ingresen y quienes salgan, pero sí porque me parece que las caras que tiene México hoy son suficientes para imaginar un equipo que puede jugar de igual a igual con cualquiera.